No me malinterpreten, mi mamá es muy buena. O por lo menos no hay nada tan malo en ella que cambiándola casi toda no se arregle. Pero ustedes saben lo que es ser hija de una idy, llamame. Espero sus respuestas por correo a mi sitio en la red. www.hijasobrevivientedemadrejudia.com Soy una mujer mayor y estoy saliendo con un chico mucho más joven. No me preguntes mi edad, pero digamos que estoy entre los estrógenos y la muerte. Menos me animo a confesarte la edad de él. Pero la verdad es que hay momentos en que no sé si fifarlo o adoptarlo. Pero es un dulce y no sabes lo bien que se lleva con mis hijos. Un día yo lo miraba extasiada porque me parecía tan bello que le dije, me haces acordar al David de Michelangelo. Y él pensó que le hablaba de una tortuga ninja. Come todo lo que hay en el plato que los chicos de África se mueren de hambre. Pero mamá, ¿en qué puedo beneficiar yo a los chicos de África comiéndome la comida? ¿Por qué no se la mandamos a él? Come todo, te digo. Hasta que un día, en una de esas corridas se me acercó un bendito y le dijo, señora, hace tres días que no como. Obligatele con tu comida.